¡Eso! 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 Señora, cuanté que me mareo, coca la otra de maniquí! Señora, cuanté que me mareo, coca la otra de maniquí! Porque si sigue con el caleo, el neguito pronto se va de aquí. ¡Ay, caleo pa' ti! ¡Ay, caleo pa' ya! ¡Ay, caleo pa' ya! ¡Ay, caleo pa' ya! ¡Ay, me digan pa' acá! Maricaleo pa allá 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 Eso ¿Cómo bailaba mi abuelita? ¿Por qué sabe cómo bailaba mi abuelita? ¿Quiere ver? ¿Por qué? La triste Luchito ¿Por qué está triste? Eso música nouveaux que bueno el softmano esto ¡Esto! ¡A ver! ¡Esto! ¡Señora buhante que te mareo, cojá la ojo de maniquí! ¡Señora buhante que te mareo, cojá la ojo de maniquí! ¡Porque si sigues con el caldo, el de aquí va a punto, te va a ver aquí! ¡Ay, caldo pa' aquí! ¡Ay, me tira pa' allá! ¡Ay, me cala por aquí! ¡Y yo no quiero ir! ¡Pero que tengo que ser! ¡Ay, caldo pa' allá! ¡Ay, caldo pa' allá! ¡Ay, caldo pa' allá! ¡Ay, caldo pa' allá! ¡Caleo! ¡Ay, caldo pa' allá! ¡Ay, caldo pa' allá! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por su presencia! ¡Yo lo felicía! ¡Yo lo felicía! ¡Gracias! ¡Fuertes palmas para Pedro Miguel! ¡Fuertes palmas para él!